¡Hola gente! ¿Qué estáis? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hace ya una semana por ahí que no subo vídeos, básicamente he tenido mis motivos He estado grabando varias cosas con algunas empresas y todo el tema, ¿vale? Y, bueno, pues no he tenido tiempo de jugar casi, tampoco he tenido tiempo de editar mucho Así que dentro de poco veréis algunos vídeos bastante guays Y aparte quería, gente, deciros una cosa muy importante y es que hoy y mañana no podré jugar la World Cup, ¿vale? El torneo mundial de Fortnite, ya que estaré en las oficinas de la LVP comentando la World Cup, ¿vale? En directo con el link que tendréis en la descripción Será la primera vez que esté en un plató, de verdad, ¿no? De la LVP comentando una cosa Así que la verdad es que voy a estar bastante nervioso, así que si queréis verme comentar cómo va la World Cup, ¿vale? Ya digo, estaré por abajo en el link que tenéis en la descripción del canal de Twitch de la LVP, ¿vale? Y nada, espero que os paséis a las 6 de la tarde, gente Bueno, voy a hacer un resumen, ¿vale? De lo que va a tratar el vídeo El vídeo es el bug que más me ha jodido de Fortnite El bug que me ha dado mucha rabia y que literalmente me dolió muchísimo O sea, es lo peor que ha pasado en Fortnite, literalmente Este bug, gente, me pasó en la World Cup, ¿vale? De la semana pasada En el torneo mundial, en el torneo de solos Y, básicamente, antes de contar el bug, voy a... Vamos a irnos al último vídeo que he subido a mi canal de YouTube, ¿vale? La escopeta, no sé por qué, sinceramente Lo tumbamos al tío Y le meto ahí millones de disparos de headshot Aquí pasa una cosa muy rara Y es que... Quiero que veáis una cosa Espérate, antes de terminar esto Mira, gente ¿Vale? Voy a poner modo libre Para que veáis que me tomo el bidón Atentos Me tomo el bidón Y no me recupero la vida No sé si... No sé si desde la temporada anterior pasaba este bug Y no sé por qué pasa Y sigue pasando Si es una vez Vale, lo que habéis visto a continuación, básicamente Es que yo me estoy tomando el bidón, ¿vale? Se me toma Y de repente no me suba la vida, ¿vale? Entonces Yo me pensaba que era un bug Pero que era también culpa mía Por darle antes adelante Cambiar el arma antes de que se terminase de la barra No sé qué Pero Se ve que... No, que es un bug bastante grave Y vais a ver la gravedad del asunto En el siguiente clip O sea, vais a flipar Vais alucinando Antes de ver la partida en que me pasa el bug Vale, quería poneros en situación de cómo iba en el torneo O sea, en el torneo, ¿vale? Llevaba 3 partidas Y llevaba 14 puntos Justamente me acababa de hacer esta partida Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ah GG Bien jugado No tendría mucha vida este tío tampoco, ¿eh? Ah, pues sí, joder Yo a full GG Ah, qué lástima, tío Bien jugado No tenía cero match, loco Ahí va la Karina Mira la tabla Top 60 Top 60 Top 60 prox Vamos de puta madre Aunque, yo sé O sea, para lo mal O sea, para lo mal que he jugado O sea, para lo mal que he jugado las otras, ¿sabes? Que solo llevo una bien Una partida buena En el ranking general, gente Iba top 60 de Europa, ¿vale? De los 3.000 en la final O sea, bastante bien Estaba, creo que Si no me equivoco A 7-8 puntos del top 1 Iba muy bien Sinceramente Yo no me veo la posibilidad De ganar ni de coña Ni clasificar más a Nueva York, ¿vale? Pero sí que es verdad Que quedé en total Top 540 Más o menos Por ahí de esa final Y podría haber quedado En vez de top 540 Podría haber quedado Top 300 O top 200, ¿no? Porque justamente Las dos siguientes partidas Después del bug Muero al principio de la partida Cayendo al principio Porque estoy súper desconcentrado Y porque básicamente Estoy pensando todo el rato En lo que va a pasar A la partida anterior Así que Seguramente Hubiese conseguido Pues top 200 de Europa Top 300 Top 150 No sé, me hubiese llevado Más dinero Que me lo Bueno, me llevé 200 euros Oye, estuvo bien La verdad, estuvo bien Pero Podría haberme llevado más Bueno, gente Pues ahora sí que sí, ¿vale? Después de ver la partida de antes Después de ver mi punto Después de ver mi clasificación Voy a dejaros El clip que me jodió El torneo, ¿vale? Y que literalmente Esto no puede pasar en Fortnite O sea, literalmente No puede ser que te estés jugando Ir a Nueva York Jugar una final de Fortnite De millones de euros Y te pase esto En una competición O sea, no puede pasar En fin Ahora lo veréis Me voy a tomar el bidón Fuera de la zona Aunque me quite Diez de vida ahora Prefiero que me quite ¿Sabes? Diez de vida A que me maten En el aire De dos vanas ¿Sabes? No he tocado nada No he tocado nada En el mando He dicho No voy a tocar nada Para que no se bugue el bidón No me ha tomado el bidón Vale, vamos a comentarlo Por encima un poco ¿Vale? Porque mucha gente Ya me veía los comentarios De este vídeo ¿Vale? Básicamente voy a comentar Un poco por encima Todo para que Quede todo solucionado Y para que no haya malentendido Ni la gente Comente por comentar Así que Vamos a comentarlo Paso a paso Yo, ¿vale? Como tenía secuelas Del vídeo anterior Que lo grabé El día de antes O hace dos días ¿Vale? Del torneo Básicamente Yo sabía Que en el bidón Había un bug ¿Vale? Que no se tomaba Que llegaba al final La barra Y no se tomaba Y digo Vale Para solucionar el problema De ese bug Voy a hacer una cosa Voy a dejar el mando En mis piernas Y no voy a tocarlo Hasta que se llene la barra ¿Vale? Entonces O sea, estaba con las manos Cerca del mando Pero sin tocar nada O sea, estaba apoyando El mando en las piernas ¿Vale? Entonces Digo Vale No voy a tocar nada Para que no se mueva el mando Para no cambiar de arma Para no moverme antes ¿Qué pasa? Que tenía el mando puesto en la pierna Se me llena la vida Veo Que suena el sonido de la vida Tal Veo que la vida no suma Pero claro Yo en ese momento Pensé Es imposible O sea, no estoy tocando el mando Voy a esperarme un momento A ver si se ha bugueado Y se me llena O sea, esperé como dos segundos Si veis otra vez el vídeo ¿Vale? Veréis como Cuando se me acaba el bidón Y Y de esto Y se me quita toda la vida ¿Vale? Otra vez Me veréis dos segundos Que estoy parado sin hacer nada Esperando a que pase algo Esperando a que se me rellene la vida Porque no se rellenaba Digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces Es cuando cojo el mando Y claro O sea, obviamente Si en mi cabeza Supiese Que tenía ese momento Una fogata ¿Vale? Podría haberla puesto Pero claro Mi objetivo Era tomarme un bidón Y ponerme Ponerme full vida O sea, el problema Sí que es verdad Que por parte Es mía Por no ponerme la fogata Pero No me la podría No me la tendría que haber puesto Si Fortnite No tuviese Este bug ¿No? Del bidón O sea, que le tomas el bidón Y literalmente No se toca O sea, es algo que Es impresionante La verdad Yo me quedé flipado Sinceramente En fin, gente Espero haber solucionado las dudas ¿Vale? Ya digo El problema ¿Vale? Que tuve Es que dejé el mando Encima de la pierna Y estuve esperando A que pasase algo Que nunca pasó Y nada Ya digo O sea, no es culpa mía No es culpa Si va a decir No es culpa del juego Joder Que no me trago Fortnite ¿Qué hacéis con esos bugs? Hombre ¿Qué os pasa en la cabeza? En fin Lo dicho, gente Os espero esta tarde ¿Vale? Por la LVP Viendo en la World Cup ¿Vale? Y comentándola por encima Pues a ver si pasa algún español Ahí a tope Y nada Espero que os ponéis mucho el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Y nos vemos En la próxima Adiós Código que no lo en la tienda Gente Dejar un like Por cierto Chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!